En la noche antes de la muerte de Pepe Chewbacca él estaba caminando a pie y se encontró con el negocio de los cucarachos y muy encabronado hizo una carta y lo puso en el buzón y la carta decía copia pene y un dibujo de un bicho bien redondo. Al otro día cucaracho chequeó el buzón y leyó la carta y se encojonó bien pendejo y llamó al negocio de Peri. Hola Peri tu hijo es un manabicho que me hizo un dibujo de un bicho redondo y quiero decirle que yo hago mejores sándwiches que tu vele bicho, mi receta es esta de puta madre que yo le he hecho semen de cuncun pelos de mi bicho y sudor de negrito siete pestes, mi primer cliente fue Xavier que me enseñó la pipicolta y yo muy asustado le tuve que regalar el sándwich, así que tu negocio solo vienen maricones porque Aníbal no hace sándwichel.